¿Cómo apago esto? Hay un montón de ahí Bueno, miren, ya que no puedo apagar la cámara Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a dejar unas imágenes Para que ustedes disfruten de la rueda de la sapo ¿Sí? Voy a dejar la cámara ahí Hasta que la cámara se apague 4 horas de rueda de la sapo Chau Chau